Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. La Universidad del Cauca inauguró con gran éxito su nueva bolsa de empleo, con elempleo.com. Esta bolsa servirá para todos nuestros egresados y los estudiantes de último semestre a registrar sus hojas de vida y así poder participar de las mejores ofertas laborales a nivel local, regional y nacional. Igualmente invitamos a todas las empresas a que se inscriban, se registren, ya hagan aquí sus ofertas para conseguir a los mejores profesionales. La Universidad del Cauca, universidad acreditada de alta calidad con programas también acreditados. Así que tenemos ahora una nueva bolsa de empleo para nuevas oportunidades laborales de los unicaucanos.